Quiero llamar acá ahora para dar lugar a su punto de vista, a su ponencia, al periodista y ambientalista Edudel Cepero. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias a los que organizaron este evento. Yo solo voy a hacer una propuesta. Cualquiera sea la solución constitucional de Cuba, yo lo que quiero es proponer lo siguiente. Propuesta de artículo constitucional para la República de Cuba. Ninguna de las constituciones cubanas ha incluido el derecho ambiental. Las más antiguas, incluyendo la de 1940, porque este tema no era de su tiempo. Y la actual lo excluye al establecer en el artículo 27, el Estado protege el medio ambiente, asimismo es deber de los ciudadanos contribuir a la protección del agua, la flora, la fauna y todo el rico potencial de la naturaleza. La ausencia en la constitución del derecho irrenunciable de toda persona, a gozar de un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y asimismo a la preservación del paisaje y la naturaleza, limita las acciones de amparo y tutela de las personas individualmente consideradas para accionar en defensa y obtener una inmediata protección contra la degradación del medio ambiente, independientemente de si el efecto es directo o indirecto, por no constituir entonces una violación de los derechos fundamentales. Es por ello que recomiendo incluir en la Carta Constitutiva o Instrumento Supremo Jurídico de la República de Cuba la garantía de que todos los ciudadanos cubanos tienen el derecho básico e irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, a la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar el ambiente. Es obligación del Estado garantizar a las personas una vida sana y productiva en armonía con el entorno. Establecer el derecho constitucional es un paso imprescindible en la tarea de construir la nueva legislación ambiental cubana para formar un cuerpo reglamentario armónico que partiendo de la Constitución y pasando por las leyes llegue hasta las resoluciones en un entramado factible, práctico y efectivo. Muchas gracias. 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 Gracias.